Y ahora vamos a El Salvador porque allí rodeada de comunidades controladas por las maras o pandillas se encuentra una comunidad que a diferencia de sus vecinos cercanos disfruta de tranquilidad y paz esto gracias a fuertes programas de prevención y a un alcalde que se ha ganado la fama de ser el terror de los delincuentes Mauricio Vilanova es el alcalde del municipio San José El Guayabal en el departamento Cuscatlán en El Salvador Desde el momento que nací tengo derecho a morir Lleva más de 15 años siendo reelegido como alcalde pero su popularidad tiene otras explicaciones Haberme salido de mi sitio de confort y haberme visto la población que como usted le dice exponía la vida por un bien común a empezar a trabajar hasta la una de la mañana, dos de la mañana porque los pandilleros son inteligentes Si patrullábamos en hora del día salían en la noche Fusil en mano patrulla las calles de su cantón al lado de los policías asignados a su municipio asegurándose que El Guayabal siga siendo una comunidad libre de pandillas Nunca hemos creído que la solución sea matar, lo único que los tenemos más controlados Aquí sabemos cuáles son los pandilleros que se nos están moviendo en los centros escolares Damos charlas fuertes, me explico, puntuales, llegamos a prácticamente decirle mira te tenemos en la mira Me explico, no para matarlo, sino para obviamente para que llegue a estudiar y no llegue a contaminar Hace cinco años este municipio ubicado a 45 minutos de San Salvador, la capital del país llegó a registrar una tasa de asesinatos de más de 15 personas al año Con solo 11 mil habitantes, la cifra era alta 2004-2006 aniquilamos la pandilla Pero al igual que el cáncer, pudieron haber quedado algunas células ahí Algunos funcionarios salvadoreños cuestionan la legalidad de los patrullajes del alcalde Vilanova Hay que tener bastante cuidado con el tema de grupos organizados que pudieran estar en función de defensa de las comunidades Cosas así porque esas son competencias que están atribuidas al Estado Pero los residentes de esta comunidad parecen agradecidos El señor alcalde ha hecho bastante por nosotros, ha impedido que llegue a más Así que nosotros aquí ya no podemos andar con libertad El Salvador es una de las naciones más peligrosas del mundo En parte debido a la presencia de las maras o pandillas Una epidemia prácticamente erradicada en San José el Guayabal Yo no odio a los pandilleros Así de fácil No los odio Pero creo que no es el camino correcto Que tienen que hacer para superar la pobreza, mucho menos la desigualdad Gessel Tobías, Voz de América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!